¡Primicia! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Mujeres que no trabajan! ¡Los cachos hay que ponernos! ¡Mujeres que son ociosas! ¡Los cuernos hay que ponernos! ¡Mujeres que es mentirosa! ¡Los cachos hay que ponernos! ¡Mujeres que son tramposas! ¡Los cachos tienen que ser! ¡Si yo me quise contigo es para darme amor! ¡Deseo ser responsable! ¡Mujer de buen corazón! ¡Para mis paisanos de Arequipa! ¡Hoy me he dado cuenta! ¡No sabe ni cocinar! ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Por mentirosa y farsante! ¡Los cuernos te voy a poner! ¡Por falsa! ¡Por mentirosa! ¡Los cuernos, los cuernos! ¡Dónde están las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Dónde están los varones! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Arriba! ¡Los varones! ¡Mujeres! ¡Los varones! ¡Los varones! Como dice Esa es la vida que llevas Mujer mala Tú ya no tienes remedio Y nunca vas a cambiar Como dice Si yo me casé contigo Es para darme amor Decía ser responsable Mujer de buen corazón ¡Eso! ¡Otra vez! Y me he dado cuenta Que no sabes ni cocinar Por mentirosa y farsante Con no se voy a poner Por mentirosa que eres tú Por tramposita que eres tú Por engañar a los varones Con no te quedarás Cachuda te llamará Será tu triste verdad Por mentirosa que eres tú Por tramposita que eres tú Por engañar a los varones Con no te quedarás Cachuda te llamará Será tu triste verdad Con no te quedarás Cachuda te llamará Será tu triste verdad ¡Huepa, huepa! ¡Sí! Vamos Ralfi, vamos Ralfi Ese pasito Ralfi ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ese pasito Ralfi! Para bailar Para gozar Para chilear Para chupar Toda la noche, toda la noche Con el pupita Cazador Y los guerreros Del Perú Con el pupita Cazador ¡Sí, señor! ¿Dónde están los varones? Los varones levanten los brazos arriba ¡Levanten la mano! ¡Varones! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Varones! ¡Varones! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Dónde están los varones! ¡Dónde! ¡Dónde están los varones! ¡Dónde! ¡Dónde están los varones! ¡Dónde! 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 ¡Los varones gachudos! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Los varones! ¡Salud Ralfi! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Untra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! 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 ¡Comando Angelio! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Feliz aniversario! ¡Eli Corazón! ¡Te lo dice! ¡El Cúbita Casagor! ¡Ey qué producciones! ¡Señor Ernesto Manzano! ¡Eso! ¡Eso es la producciones! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡La Mancha! ¡Pasando en Gres! ¡El Grupo! ¡Pasando en Gres! ¡La Mancha! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Cantinera! ¡Salud Roja! ¡Salud! ¡Ajá! 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 ¡Ese pasito, ese pasito! ¡A ver, a ver! ¡A ver ese pasito! ¡Salud, Abel! ¡La gente de La Barroya! ¡Cómo baila, Robotín! ¡La gente de La Barroya, salud! ¡¿Cómo bailan, Guachuinos?! ¡La gente de Pau Pará! ¡Eso! ¡Vizcachita! ¡Arriba los bracitos, todos! ¡Arriba las palmitas! ¡Se acaba lentamente! ¡Ahí va! ¡Bubita! ¡Cazador! ¡Adiós! ¡Fira! ¡Eso!